Yo sé que es muy rápido, pero en verdad, gracias por los regalos, por la comida. A lo mejor tú vas a pensar que yo soy una muerta de hambre, pero es que me gusta comer. No, yo no lo voy a pensar, yo no lo voy a pensar, yo estoy seguro, pero eso no importa. Tú sabes que son cosas espontáneas que salen de uno, no le de mente a eso. Realmente, como tú me dijiste que estaba a quedar, que necesitaba a quien te lleve a tu casa, yo lo hice porque soy una persona, ¿sí? Tú sabes. Ay, gracias por traerme, de verdad, gracias por la bola. Pero ya que estamos aquí en tu casa, tú sabes que el tiempo en televisión es oro, hay que aprovecharlo. Sí. Yo necesito saber, ya que estamos aquí, vamos a mandar tú y yo, vamos, sí, porque vamos a hablar, claro, ya fue a matar que vinimos. Ay, pero tú sí eres brusco. Tú no encuentras como que es muy rápido. Mi amor, pero no fue rápido para tú entrar al restaurante y pedir camarones. ¿Por qué tú no te comiste un pica-pollo si era rápido? Bueno, tú te lo bebiste los camarones. Entonces, yo no es que sea rápido, es que ya estamos aquí, ¿verdad? Vamos, vamos a esto, no te hagas conmigo. ¿Estás linda? Te voy a traer un juguito. Está bien, está bien. Ay, estas mujeres, ya, miren, y bonita la casa esta que está. Hola. ¿Pero qué? ¿Qué era o qué, muchachita, carajita de la porra? ¿Cómo está? Mira, tú eres el hombre que te prometía, ¿verdad? Ah, sí, sí, a tu tía, claro, sí, sí, sí. Es que ella no me quiso dar 200 pesos para yo comprarme un helado. ¿Tú sabes lo que es eso? Ay, qué malo. Y a mí me gustan mucho los helados. Ah, sí te gusta los helados. Ay, qué raro. Qué raro. Bueno, pero, eh, sí, para que tú vayas y me dejes todo con tu tía, yo te he guardado 200 pesos para que te vayas a comprarme un helado. Sí, sí, sí. Mira, te voy a dar lo del helado, ya tú sabes, vete, comas ese helado y ya usted sabe. Ay, gracias. Ya usted sabe, yo la vendí. Ay, concho, sí. Ay, ahora sí, déjame ir poniendo el cómodo. Eso es lo que es de elegancia. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ay, tú fuiste el que le diste la bola a mi tía. Sí, sí, yo fui el que le diste la bola a tu tía. Ay, mira, yo le he pedido 200 pesos a ella y ella no me lo quiso dar y yo me quiero comprar un helado. Y yo devolví la cuenta, pues. Ah, ¿200 pesos? Sí, a mí me gustan mucho los helados. Ah, concho, sí. Bueno, bueno, sí. 200 pesos, sí, aquí lo tienes. Ay, gracias. Vaya, vaya, comas ese helado, yo estoy loco. Sácalo de todo ese. Voy pa' acá. Mi amor, ¿y qué fuiste? No, que estoy como medio confundido porque aquí vino una niña, en lo que tú estabas para allá, vino una niña y me dijo que era sobrina tuya, que quería 200 pesos para comerse un helado. Yo le di 500 y ella se fue. Sí. Pero no sé si es que yo estoy mal de la cabeza, pero ella volvió y salió y hizo lo mismo, me dijo que 200 pesos y volví y le di 500. O sea, no sé, estoy como confundido. Dos veces la misma niña. No, mi amor. No, no sé, ya no le debes, no le debes, no le debes, no le debes, pero a lo que vinimos, que hay una inversión, en fin, ya no. Espera, que la muera, la muera. Dos mellizas más. No, dos mellizas más. Ay, mamá. Oh, Dios, ¿dónde estará Popolo? Yo no sé por qué las cajeras son tan bonitas, yo no he visto una cajera fea. Wow, es verdad, gracias. Toditas son bonitas, como que te la buscan. Gracias, gracias. Miren. Oh, pero suélteme el brazo. ¿Y yo tengo apretado? No, agarrado como lo tenía. Ellos vienen así, piropeando, porque se casan. Uno continuo no llega aquí. Ah, no, bueno, aquí, aquí. Yo no quiero. La costumbre, ya yo soy barco. ¿Te vas viendo para dónde? ¿Para dónde? ¿De esta empresa? Sí. Mira, revisa ahí, que me mandaron unos dólares, 100 dólares. Yo ni nada te voy a decir, ¿eh? Sí, 100 dólares. ¿Popolo qué? Popolo Pérez, de los Popolos ya bajaron, San Francisco Macorino. Sí. De los grandes, porque hay unos Popolos chiquitos allá. Sí, Popolo, ya entendí. Mira, mira mi tamaño. Sí, 100 dólares. 100 dólares, sí. Sí. A mi favor, le... Ay, Popolo, espérate. Tengo que buscar un saco, porque yo no sé la... ¿Para y algo? No, eso no es para tanto tampoco. Ah, ok. No, lo que pasa es que tengo un problema, no tenemos dólares, te lo puedo dar en peso. ¿Cómo así? No te entiendo, no te entiendo. O sea, dólares, no tenemos, tenemos peso dominicano. Sí, pero déjame decirte que a mí no me mandaron pesos, a mí me mandaron dólares. Y como fue, dólares, dólares tienes tú que buscarme, porque, bueno, cuando es cuestión de dinero, yo no estoy para hacer favores. Sí, pero, pero un favor, pero, Dios mío, ayúdame ahí. Lo siento por usted, vaya a donde los Bartrón, diga que se me prende, que yo le pongo aquí, pero yo no estoy para hacer favores. Cuando se habla de dinero, yo no estoy para favores. Pero es que no tenemos, por favor, hágame ese favor. Ah, pero ¿y qué culpa tengo yo? Ay, por todo. Nosotros nos conocemos desde hace mucho. Ay, ¿qué tiene que ver que nos conozcamos con los 100 dólares míos, eh? 100 dólares que a mí me depositan y 100 dólares yo quiero. Ay, pero tú puedes hacerse favorecito. Yo no estoy para favores cuando se habla de dinero. Sí, ¿y cuál es la diferencia? La diferencia es que me levanté una tipa, que ella, su tarifa es en dólares. Pues ya la chacadora tiene en pesos, dólares diferentes, sí. Sí. Entonces ella en dólares, como es en dólares, yo no le puedo saltar ya con pesos. Lamentablemente, yo no tengo dólares, no tenemos dólares, yo te lo dije. No, lo siento por ti, pero es dólar que yo necesito. Pero paga eso en pesos, lo mismo. ¿Cómo le voy a pagar con pesos? Por favor, no. Te quiero la cabeza, tú tienes mucha plata. Saludos. Buenas. Hola. Ay, mucho gusto. Digo, la joven que va a... Muy bonita, muy bonita. Mira, mi amor, hay un problema, el problema aquí, que ella no tiene dólares. Yo te dije que me depositan haciendo lo que hay en pesos y aquí no hay dólares. Ah, no, pero tranquilo, tú me pagan pesos hoy. ¿Ah, en pesos? Sí, sí. Ay, gracias, gracias, gracias. Sí, pues pásamelo ahí, pásamelo en peso. Facilitame tus cédulas, por favor. Ah, ok. Sí. Mira, no puede ser cosa de ella. ¿Con la tuya? Eh, lo que pasa es que yo salí rápido de mi casa y no traje la cédula. Sí. ¿Y? Eh, pero eso no es nada, tú, tú y yo no conocemos de hace mucho, tú dame los cuatro y yo me llamo y traigo la cédula. Tú me estás pidiendo un favor a mí. Sí. Yo no estoy para hacer favores, mi amor. Cuando es cuestión de negocio, yo no estoy para hacer favores. Realmente, tú lo dijiste. Bueno, pero lo importante es que los cuantos dan ahí, tú sabes. Entonces, ya tú me pagas el favor, me damos gusto esta noche y mañana yo te traigo el dinero. Ay, Popolo, yo te quiero tanto, pero ¿sabes qué? Que en cuestión de gusto, yo no hago favores. Ya, luego voy a tener que ser meufiado yo mismo esta noche.